Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Ese juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre o mi habilidad Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Lo que empezamos tenemos que terminar No vamos a hacer el amor como aquel día Lleva a mi izquierdo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Iron Man Dame un minuto Contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la vez Dejecuto Si tú eres la jefa Me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente El jodio ambiente Se vuelta y en el oído Me susurra Abusa y me engatusa La falta máscara Combina con la blusa Vete en mi mente Como una inclusa Tú lo único que lo haga Y no se relusa Yo te llevo en la nava Si tú te vas Y quizás Me digas que quieres Haz más Que te la soberba que tú das Tú te apoderas de mis sentidos Cuando me miras Cuando me tocas Yo comienzo a temblar Un beso tuyo Es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras No sé lo que haría Lo que empezamos No tenemos que terminar Volvamos a ser No somos No somos Que el día Lleva mi al cielo a volar No es la arena No es la arena Que Per forza anche perché è la prima gara Quindi cerchiamo di difenderci Sì Sì Ah quindi di casa e prima gara Quindi emozione forte Ragionare per tenere soprattutto chiaro I sentimentali Sì Cerchiamo di fare una gara pulita E vediamo come va Giovane 22 22 anni Una cosa bella Vedere insomma Una ragazza di 22 anni Che Senz'altro Ha fatto tanti sacrifici Per essere qui In questa gara Con una persona incredibile Per questo sport Anche la staguardia Vai e dai Giuse Vai 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 Gracias por ver el video 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 Al momento andiamo bene, credo siamo ottavi di classe e il tempo ci sta assistendo, tutto bene Ok, passiamo la parola a Mauro allora Mauro, da parte il topo, come la vedi questa pista? No, è una bella esperienza, perché Pietro nonostante la sua prima gara sta andando molto bene e sta tirando molto forte Ok Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Allora dai, 75, passano anche Valente, Pietro, Casatelli, Mauro, è un bel risultato Grazie a tutti